Cuéntame un poco sobre todo en este aspecto que hoy día ha tenido los clubes grandes, sobre todo Alianza Lima Universitario y Sporting Cristal, en dar presentación a los jugadores en su tarde, en su tarde de presentación habitual que hacen los clubes importantes. ¿Cómo sientes, cuéntanos un poco sobre todo esa experiencia que has tenido en la noche crema? No, la verdad estamos muy agradecidas con el club. Cada cosa, cada cosa pequeña, cada cosa grande, que hacen por el fútbol femenino, para nosotros estamos siempre agradecidas por lo que hace. Lo hizo la U, lo ha hecho César Vallejo, lo ha hecho Alianza Lima. Y estoy muy contenta, porque ahora estamos en un momento de solidaridad, que merece mucho el fútbol femenino que crezca. No estamos para ponernos a pelear, que hinchadas, sino tratar de estar más unidas que nunca para que el fútbol femenino crezca. Y yo, particularmente, estoy muy contenta que muchos equipos se hayan sumado. Ahorita no es, ahora en este momento no es lo que me gustaría, ¿no? Yo considero que cada detalle que la U sea con nosotras, siempre hay que estar agradecidas. Agradecidas por la gente que fue, porque nosotras no solo estuvimos en la noche crema. Estuvimos afuera con los hinchas, antes de eso estuvimos filmando artógrafos, teniendo un espacio. Y es, de repente, más adelante, un futuro, pues no, de repente salgamos en la noche, ¿no? Como ustedes... Como es habitual, ¿no? Como es habitual, ¿no? Pero de poco a poco, nosotras siempre agradecidas por lo que merecemos y para adelante, ¿no? De repente, el próximo año salimos en la noche crema y... Fueron emocionadas también, muy emocionadas. Sí, muy agradecidas a la gente de la U, la verdad es muy cariñosa con nosotras. Siempre nos ha respaldado y qué bueno, ¿no? Que tengamos una hinchada tan importante como la U. Y sobre todo el reconocimiento de ganar, ¿no? Al archirrival que es Alianza Lima dos veces. Y creo que eso hace que el hincha se sienta más acogido a ustedes. No, sí, celébralo, gente de la U. Somos campeonas nacionales y eso hay que celebrarlo. Y tenemos ese título ahora y a seguir peleando por los demás títulos que van a venir para el femenino. A los hinchas que quieran ir, va a ser el sábado, a partir de las seis y media, en la Universidad de UTP. Está en Petituar, si no me equivoco, ya saben, pueden ir a... Vamos a estar muchas chicas de la U, también si no eres hincha de la U, pueden ir a otros hinchas. Bueno, van a estar de amplio, de todos los clubes. Claro, van a estar... vamos a estar todas las...